El camión canta tanto en la calle como en la vía. Ahora está en la vía porque hay lugares que nosotros no podemos entrar. ¿En la calle como en la vía? Levanta, levanta las vías y sale por la calle. Todo este equipo tiene un equipo para encarrilar. Acá nosotros simulamos un descarri, un vagón como ven acá, afuera de la vía. Se salió de la vía, es como que se hubiese descarrilado, no está sobre la vía. Esto pasa genialmente, estamos muy seguidos, pero que los vagones se descarrilen. No, por favor, que no nos subimos al tren. Y la gente tiene que salir a encarrilar porque si no se para el servicio.